Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Gabriel más un ritual de limpieza energética. El arcángel Gabriel te dice renueva tus energías para vivir nuevamente de manera plena. Amado mío, sé que a veces incluso las tareas más simples o sencillas te resultan extremadamente difíciles porque te sientes agotado, exhausto, sin energías y sin fuerzas para hacerlo todo. La mayoría de las veces tu hogar se puede sentir denso, con energías negativas, de las personas con las que sueles relacionarte, problemas, las visitas que recibes en ella e incluso tus propios pensamientos negativos que te pueden hacer vivir en un ambiente cargado de malas energías y vibraciones. Esta situación te puede llevar a un estado de desgana permanente que te impide disfrutar de la vida como es debido. ¿Cuántas veces has pensado que si tuvieras más energía tu vida sería mejor? Hoy quiero enseñarte los motivos por los que te encuentras así a menudo, los problemas que eso te ha acarreado y cómo renovar tus energías. Hace tan solo unos días te despertabas pensando ¿cómo es posible que me encuentre sin ganas, sin energías, si apenas me acabo de despertar? Es la sensación de que no has dormido nada porque aunque hayas dormido no has tenido un sueño reparador. Tu cuerpo te pedía más descanso, pero por más tiempo que permanecías tumbado no conseguías reponerte del cansancio que arrebatabas. Déjame decirte que estás bajo de energías pero que con mi ayuda podrás renovarlas para sentirte nuevamente energético y vital. Es cierto que has sacado fuerzas de donde no las tenías para ocuparte de tu día a día, para hacer incluso un poco de vida social, para ser amable con los demás. Pero tanto esfuerzo te ha requerido todo eso que ahora debes hacer un trabajo de renovación y limpieza energética para ti, porque posiblemente tienes también a tu alrededor vampiros energéticos que por sus actuaciones y su forma de ser te agotan. Son personas que te dejan sin energías y es que este tipo de personas tóxicas viven de tu energía. Suelen vaciar sus calamidades en ti y sus desgracias sobre ti o sobre las personas que los escucha y luego se marchan dejándote una sensación de agotamiento importante. Por ellos mismos son incapaces de tener energías y necesitan robar la energía de los demás. La falta de ánimo y de energía no aparece de repente, sino que lo hace lentamente y te vas acostumbrando a esa sensación de apatía y desgana. Es como si tu cuerpo fuese un recipiente lleno de energía que tiene un pequeño agujero por el que se está escapando poco a poco sin que te des cuenta. Hasta que el recipiente se encuentra completamente vacío y tienes la sensación de que todo te pesa, de que todo es una gran losa que te pesa sobre tus espaldas. Lo primero que debes hacer es detectar cuáles son las situaciones o personas que te hacen estar más cansado y falto de energía. A veces una simple conversación con un ser querido te puede agotar y vaciar por completo. Trata de detectar esas cosas que hacen que tu energía se escape o la visita de alguien o algún compañero de trabajo o relación tóxica con alguna persona. Te voy a dar una limpieza energética para que renueves tus energías y limpies también tu hogar. Toma papel y lápiz y vas a hacer tres listas. En la primera lista apuntarás todas las cosas que te resultaron difícil hacer durante los últimos siete días. Es posible que te resulte extremadamente difícil levantarte de la cama por las mañanas, preparar tu comida, limpiar tu casa, ordenar tus cosas, ocuparte de tus asuntos administrativos y financieros o conducir puedes anotar lo que sea. A continuación en la segunda lista apuntarás todas las situaciones, cosas, cosas, conversaciones o tareas tras las que te has sentido completamente agotado durante los últimos siete días. Por último, en la tercera lista anotarás las cosas, situaciones y personas o experiencias que te han hecho sentir todo lo contrario. ¿Qué cosas te han hecho sentir renovado, descansado y en paz? Descubrirás que hay cosas muy simples que te bajan enormemente las energías. Quizás te esté agotando por una persona a la que le has pedido algo y no debes estar repitiéndolo una y otra vez para que lo haga. Quizás has dejado de ocuparte de algunos asuntos de tu hogar y ahora el desorden y el caos te agobian y te estresan. También es posible que alguna persona demande continuamente tu atención, tanto que pierdes el tiempo para ti mismo y eso te está consumiendo tus energías. Tras hacer esto, debes cerrar los ojos y respirar profundamente durante dos minutos. Cuando pasen esos dos minutos, lee de nuevo las listas que has escrito. Después de leerlas, señalarás con tu dedo índice la segunda lista y dirás en voz alta. Me deshago de las malas energías que estas situaciones, cosas, personas y experiencias traen a mi vida. Vuelve a cerrar los ojos y respira profundamente durante dos minutos. A continuación, abre tus ojos y señala con tu dedo índice la primera lista y di en voz alta. Estas situaciones ya no me causarán tormento. Puedo ocuparme de todos mis asuntos de manera fácil y solvente. Cierra de nuevo tus ojos y respira profundamente por dos minutos más. A continuación, abre tus ojos, señala con tu dedo índice la tercera lista y di en voz alta. Agradezco al universo el regalo que me brinda con las cosas buenas que hay en mi vida y que renuevan mis energías. Después de hacer esto, puedes tomarte unos minutos para descansar antes de disponerte a hacer el último paso. Cuando hayas descansado un poco, abre las ventanas de tu casa, enciende un incienso para que las energías se renueven y concéntrate en el aire nuevo que entra. Y di en voz alta. Las energías de mi hogar y de mi ser se renuevan. Todo lo positivo entra y todo lo negativo se va. Me encuentro bien porque los ángeles me acompañan. El arcángel Gabriel guarda mi hogar y me protege de todo mal. Y ahí estaré yo presente en tu hogar para purificar las energías densas y transmutarlas en luz y amor, paz y armonía, amado mío. Tras hacer esto, notarás como casi de inmediato te encuentras mejor. Como esa sensación de descanso que tantos anhelabas te invade nuevamente. Si puedes hacerlo, tras hacer estos pasos, puedes darte una ducha, ponerte ropa limpia y perfumarte bien, aunque no vayas a salir de casa. De esta manera aceleras el proceso de renovación. Amado mío, cuando estás cansado y desanimado no tienes ni fuerza para conectar con Dios y con los seres de luz. Es por eso que quiero brindarte mi apoyo y animarte a que te dispongas a renovar tus energías, siempre que te encuentres mal. Puedes pedir mi ayuda y yo me dispondré a obrar para tu mayor bien. Con mi luz iluminaré tu hogar y todo tu ser para que todo lo negativo que arrastras se disipe y dé lugar a lo positivo y armonioso. También este ejercicio o ritual de limpieza te ayudará a traer grandes cosas a tu vida, porque a renovar las energías viejas y oscuras das paso a nuevas energías y bendiciones diarias. Te amo. Hoy tu ángel te dice, para avanzar en tu vida y en tu crecimiento espiritual debes cortar con el pasado, dejar atrás el dolor y la tristeza que éste te provoca y mirar con ilusión el presente. Quédate con las enseñanzas que el pasado te dejó y disponte a emplear esa sabiduría para tu mayor bien en el presente y en el futuro. Gracias a tu disposición de empezar de nuevo, obtendrás nuevas cosas, nuevas dichas, nuevas oportunidades, nuevos caminos donde serás más feliz. Mensaje del Arcángel Gabriel. Te ayudo hoy a través de tu inspiración para tener ideas brillantes que te ayudarán a solucionar problemas y a obtener nuevas bendiciones. Deja atrás la confusión, aparta tu mirada de aquello que te distrae y céntrate en lo importante. Llegan nuevos tiempos de dicha y felicidad para ti y debes estar despierto. Posiblemente descubras que cuando tú has despertado otras almas siguen durmiendo. No te angusties, respeta su sueño. Cada alma necesita un aprendizaje muy concreto para despertar y así, tal y como es, es perfecto. Mensaje del Arcángel Miguel. Ante las situaciones comprovertidas con todas las personas debes tener muy presente que no puedes cambiar a nadie, amado mío. Solo cada cual tiene el poder de transmutación sobre sí mismo. No puedes hacer nada por los demás sin hacerlo antes en ti. Recuerda que la humanidad entera es una con Dios y tú eres una con la manifestación de Dios en la tierra. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto del Arcángel Rafael para la salud perfecta. Yo soy la salud del Padre y mi cuerpo muestra la luz divina. Todo está sano, curado y perfecto. Gracias Padre que siempre me oyes. Este decreto lo debes realizar durante 21 días. Las señales del Universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 1-0-1-0. Sigo las enseñanzas que los ángeles y arcángeles me envían para dirigirme hacia la abundancia y hacia las nuevas oportunidades. Llegan días de abundancia y prosperidad infinitas. Di en voz alta. Yo soy la abundancia y la prosperidad infinita. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Marcos transmitió un mensaje muy importante en el Evangelio que decía y la gente iba y venía por doquier y que ellos no tenían tiempo ni para comer. Esto hace días. Os ofrecí esta enseñanza. Fíjate cuán cierto y aplicable es a la vida de la humanidad por más que haya transcurrido más de dos mil años desde aquellas palabras que fueron escritas. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que seas consciente de que el ajetreo de la vida diaria te puede distraer demasiado de tu conexión con Dios si lo permites. Que seas consciente de que es muy importante encontrar cada día un momento para ti mismo para conectar con tu ser y para trabajar en tu conexión con Dios. Cuando Jesús aludía un lugar de descanso y sosiego se estaba refiriendo a tu interior, a tu paz interna, a la presencia de Dios en ti. Lo encontrarás en la calma, en la quietud, fuera de las distracciones y en la más absoluta paz. Practica el silencio como una oportunidad de escuchar a Dios porque durante el murmullo de tu mente será imposible oírle. Practica el silencio como una expresión de amor y respeto hacia Dios. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. En mi interior encuentro la calma de Dios, lo encuentro todo. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda le da al evangelio del día que dice así En campos de verdes pastos me haces descansar, me llevas a arroyos de aguas tranquilas. Salmo capítulo 23 versículo 2. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es acercamiento que debes tratar de tener con una persona a la que extrañas desde hace mucho tiempo y las circunstancias y malentendidos os han llevado a alejaros y a cortar la comunicación. Quizás vuestra relación tarde un tiempo en reencomponerse, pero al menos debes intentarlo una vez más. El día de hoy trae consigo energías renovadoras y nuevas bendiciones. Te sentirás bien con todas las personas de tu entorno y hoy podrás comunicarte con otras personas de manera fluida, sin dar lugar a malas interpretaciones. Aprovecha estas circunstancias para decir algo que hace tiempo callas y que quieres expresar. Hoy te sentirás más feliz que en los últimos días te dice mi tu ángel. Te sentirás más dispuesto a disfrutar de las cosas que te rodean y conocerás un poco más a ti mismo, a tu interior. Todo esto ayudará a que la semana termine de la mejor manera para ti. También te dice tu ángel que por fin has decidido dejar de perder el tiempo en un asunto que te consumía y que no daba sus frutos. Recuerda que debes ser constante, te consume en lugar de darte aliento, debes pasar a otra cosa. Gracias a tus decisiones te sentirás más aliviado. Recuerda que las malas decisiones generan angustia y las buenas decisiones generan alivio y liberación. Te sentirás amado y afortunado en el día de hoy. Te cuidarán y te mimarán como tú necesitas. Este tipo de gestos de amor que van a tener hacia ti son una manifestación de tu propio amor, pues si no das, no recibes. Emplea el poder del amor para alcanzar tus objetivos bien. Recuerda que siempre que actúas desde el amor sales fortalecido. Tu ángel te enviará hoy mensajes a través de los sentidos. Quizás te trate de un olor que te recuerde a algo o una imagen que te inspire un pensamiento. No debes estar ansioso por recibir ese mensaje. Simplemente debes estar abierto a observar y escuchar con humildad y con atención. Gracias a estas señales comprenderás que estás protegido y que nada tienes que temer. Si quieres ver cambios en tu vida, debes tratar de hacer algo diferente. En cuanto a tus relaciones de amistad, hace tiempo te vienes quejando de ciertas personas. Sin embargo, nunca has probado a hacer algo diferente a lo que estás haciendo ahora mismo. Prueba a escuchar a los demás con atención antes de hablar. La vida no es una competición por hablar más, por ser mejor que otros. El objetivo debe ser vivir tu propia vida de manera plena. Si tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Puedes ser parte del cambio para el bien si eres consciente de la importancia que tienen tus sentimientos y tus pensamientos en este proceso de cambio. Reconoce tu propio poder y emplealo como es debido para tu mayor bien, respetando a quienes te rodean. Cuando actúas en contra de tu propia voluntad, cuando callas, en lugar de decir no, no solamente tu espíritu se resiente, sino también tu cuerpo. Esta resistencia trata de salir por algún sitio y puedes terminar por desarrollar estrés, dolores musculares, de huesos o incluso dolores de cabeza. Trata a decir no más a menudo cuando no quieras hacer algo. También te dice tu ángel que nadie mejor que tú sabe lo que te hace realmente feliz y nadie mejor que tú podrá tomar tus propias decisiones. Puedes escuchar algún consejo, pero no debes aceptar imposiciones de otras personas. Recuerda que eres libre, eres tan libre que puedes decidir incluso estar o no junto a Dios. Si Dios mismo te da esa libertad de poder elegir, ¿por qué vas a permitir que otras personas te digan lo que tienes que hacer? Dios te protege y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Gabriel, hoy te hace la pregunta él y te dice, ¿y tú renovarás hoy tus energías para deshacerte de todo lo negativo y dar paso a lo positivo? ¿Realizarás este ejercicio y prepararás tus tres listas? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.